Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Bueno, pues déjenme saludar a los dorados que nos han enviado mensajes también por acá. Muchas gracias a todos ustedes por estar atentos y pendientes del programa. A ver, tenemos por acá, déjame ver. Ahora sí, aquí tenemos el primer mensaje de los desvelados. Ramsés Dorado, un saludo para él. Dice, en el video Omni Baile Yonix, dice, es cierto, dice, mi papá lo vio en la carretera, se dirigía a Cuautla a dejar a mi tío y escuchó un ruido como de motor viejo y vio luces, pero no venía de atrás de él. Pensó que fue un auto, pero era nuevo de agencia. Se paró, se bajó del carro y pasó encima de él muy lento. Dice que la luz que emitía la nave era de un color, pues, que nunca había visto. Y ese mismo Omni pasó por el baile de los Yonix. Dice, mis amigos, al otro día me comentaron que lo vieron. Dice, han pasado más de 30 años y la luz que emitía el Omni, dice, mi papá dice que ahora son las luces LED, ¿no? Algo parecido a las luces LED de ahora. Lo que dice la chica es cierto. Mis amigos me comentaron lo mismo. Saludos desde Chicago. Ramsés Dorado. Pues, muchas gracias, Ramsés. Te agradecemos muchísimo. Sí, hay un video que subimos. Aquí creo que tengo la portada. Ahí está la portada. Que es avistamiento Omni en baile de los Yonix. No recuerdo exactamente el año. Pero ahí viene, viene en el relato, el año en que sucedió esto. Y, pues, básicamente es un evento que mucha gente que estuvo en ese baile, pues, estaba en su apogeo los Yonix en ese entonces, tuvieron la oportunidad de vivirlo, ¿no? Que básicamente, pues, era el baile y de repente se fue la luz en este baile y creo había un viento. También se sintió un viento en ese momento y voltea a la gente y, pues, ve este objeto encima del lugar donde se estaba llevando a cabo este evento, ¿no? Entonces, hay mucha gente que fueron testigos de esta situación ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, para los que no se enteraron de esto, pues, busquen el video, pongan ahí avistamiento Omni en baile de los Yonix o los desvelados. Y ahí van a ver este video para que se enteren bien del chisme que fue lo que sucedió, ¿no? Que es lo que nos comentaba ahorita nuestro desvelado, pues, de que su papá estuvo en ese evento, ¿no? Bueno, iba pasando por ahí, básicamente. Muchas gracias, sí. No, fíjense que sale un caso muy interesante de una persona en sus cámaras de vigilancia en su casa, checando, pues, le manda... A ver, a ver, deja ordenar mi cabeza. Las cámaras tienen un sensor y cuando este sensor se activa, te mandan un mensaje a tu celular. Diciendo algo ahí enfrente de la casa o de donde tenga la cámara. Entonces, esta persona, pues, recibe el mensaje de que algo o alguien o, no sé, estuvo frente a esta cámara y checa su... pues, el real, ¿no? Checa el video y se da cuenta de que sí, efectivamente, la cámara captó, pero algo muy extraño en frente o en su patio, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a ver el video porque les digo, no sé cómo describir esto, no sé qué sea, pero si alguien de ustedes tiene alguna idea, pues, háganlo saber. Este es el video que grabó esta persona en el patio de su casa. Hipólito Ramos se llama, y esto fue en Kingsburg. No dicen en qué estado, pero el único Kingsburg que encontré es en California. Entonces, no sé si quedes ahí cerca de Fresno. Este, este Kingsburg, o hay un Kingsburg en Nuevo México, en Arizona, no sé. Pero, bueno, la población se llama Kingsburg, y esto fue lo que grabó Hipólito Ramos en su cámara de vigilancia. Les digo, ahí parece hasta un gato, ¿no? De repente. Pero es algo que no es sólido. Fíjense, es como muchos puntitos juntos y una luz en frente. Entonces, ahí nos damos cuenta, fíjense, son como unos puntos y estos puntos forman esto, ¿no? Que va pasando. Entonces, una imagen del video, déjame ver si lo tengo aquí, ahí está. Les digo, no sé, está muy, muy extraño esta situación que grabó esta cámara, ¿no? Entonces, pero no es algo sólido, es como si fuera un tipo de energía en puntos y en frente de la luz. Entonces, y aquí hay otras imágenes de lo mismo, en tres etapas. Ahí vemos, o sea, es el mismo objeto, el mismo organismo, lo que sea, porque no sé si sea objeto o organismo, tras el paso del video, ¿no? Básicamente. Entonces, es el mismo, nada más que diferentes figuras. Y esto fue lo que captó, pues, esta cámara en el patio de esta casa, ¿no? Ahí vemos otra vez pasar esto rápidamente. No sé, les digo, está muy, muy raro esto que pudiera ser, ¿no? Ahora, uno diría, bueno, es una luz, pero recuerden que también la cámara tiene una, este, luz infrarroja, ¿no? Que es lo que, por eso tiene como nice shot este video. Pero alrededor también, si se fijan, es como si tuviera un tipo de energía. O sea, es como si esto, esa cosa negra que está ahí estuviera envuelta en algo, ¿no? Entonces, no sé, les digo, está, está muy interesante este, este caso de este, de este video. ¿Qué pudiera ser? Bueno, pues, esa es la pregunta de los 64 mil. ¿Qué ideas se les vienen desvelados? Déjenlo en comentarios. ¿Qué piensan ustedes que podría ser esto? Porque les digo, aparte de la luz, aparte de la, de la cosa esa oscura que está ahí, se ve como si estuviera encapsulado, ¿no? Por eso gris que se mira alrededor. Pues sí se ve que es como un objeto, este, y se ve que está grandecito. O sea, sí se ve grande. Pues no sé qué tan grande pudiera ser esto, ¿no? Porque va muy rápido y se pierde. Pero, pues no sé, les digo, sería un rod, pero no tiene forma de rod, de los rod tienen como... No, ese... Este, ahora, un orb, tampoco es un orb, el orb es de distinta forma, pero sobre todo me llama mucho la atención, les digo, eso oscuro, ¿no? Y luego está envuelto por esa energía gris alrededor. Es como si fueran sus órganos internos, tal vez, ¿no? Y estuviera en una burbuja gris. A menos que sea un organismo no de nosotros. No, pues no sé, ahora sí que echen a volar su imaginación. Desvelados necesitamos, como dice Gladys, como me pregunta a mí, denme ideas. Denme ideas. Se queja Gladys, que no sabe qué hacer de comer, me dice, pues dame ideas, dame ideas. Bueno, pues así andamos con los desvelados. Denos ideas desvelados. ¿Qué puede ser esto que grabaron ahí en Kingsburg? No sé si en California, Nuevo México, pero a ver si alguien sabe dónde queda Kingsburg. Este, pues esto grabaron. Esto grabaron en el patio de esa casa. Así que, pues ahora sí que echen a volar su imaginación. Si alguien tiene alguna idea interesante, pues háganoslo, háganoslo saber a través de las redes sociales. Aquí abajo está precisamente las redes sociales o déjenlo en comentarios de este chat. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. No te vayas. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos.